Cien días de oración Día treinta y cinco Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones, en ancorías Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Segunda de Corintios Doce, nueve al diez Hoy jueves, treinta de abril del dos mil veinte Oremos para que Dios honre la promesa Que se encuentra en Salmos noventa y uno siete Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegarán Oremos por los departamentos de Capellaní En todo el mundo Mientras trabajan para consolar y animar A aquellos que luchan Y tienen necesidades extremas Durante esta pandemia Oremos por aquellos que se encuentran En todo el Medio Oriente y Asia Y que son perseguidos por su fe Que se mantengan fuertes Y de alguna manera Puedan mostrar el amor de Jesús A sus perseguidores Continúa orando Para que el Espíritu Santo Tenga el control total Que recordemos que nada pasa Sin que Dios lo permita Y que aunque hoy No lo entendemos Dios fortalezca nuestro corazón Y esperemos en él Cien días de oración ¡Gracias!